hola bienvenidos una vez más a virtual dj tutoriales hoy en día vamos a demostrar los problemas más comunes que se nos dan al momento que nosotros queremos grabar nuestras sesiones ya sea de vídeos o de audio primeramente nos vamos a dirigir a la tuerquita esta vamos a hacer los pasos como que si fuéramos a grabar y vamos a ir explicando en qué nosotros nos podemos fallar durante el proceso así que nos vamos a la tuerquita acá esto sería para comenzar para preparar el programa donde vamos a realizar la mezcla y nos vamos a la tuerquita y vamos a irnos a la sección acá donde dice grabación a este folder estando acá no le vayan a activar el botón donde dice grabar ahora primeramente nos vamos a la sección esta acá hay un cuadrito y le damos seleccionar acá nombre de archivo dice pero resulta que a veces el folder a donde se va a guardar el archivo ha sido borrado o se encontraba en una memoria así que al momento de darle grabar por lógico te va a aparecer acá que no se puede realizar la acción entonces lo que hacemos es asegurarnos a dónde va a ir a parar el archivo y le damos clic a esta pestaña de acá cuando nosotros le damos clic nos va a aparecer esta parte de acá acá donde dice guardar como y le vamos a escribir lo que es el nombre de nuestro nuestra sesión y luego escribir cuarentena esencial ahora acá abajo te va a aparecer también a que folder o la locación donde quieres que aparezca tu archivo por lo consiguiente yo les sugiero que creen un folder y lo dejen lo que es en la pantalla yo lo voy a dejar yo tengo por acá uno cuarentena mixes ok y lo guardamos ahí cuando ya se ha guardado la locación pero estamos eligiendo la locación donde se va a quedar el archivo que vamos a grabar ya teniendo esa forma luego nos dirigimos acá donde dice formato a usar acá nos aparecerán diferentes formatos tenemos tenemos mp4 web formato que es para vídeo el web y el w a b que son audio es estamos está usando mucho el flag igual mp3 mp4 yo utilizo general mp3 mp4 porque de ser que van a usar mp3 lo seleccionamos ya teniendo eso si podemos darle acá clic al botón grabar acá te va a aparecer un anuncio donde dice esperando sonido para empezar la grabación bien ojo con esto porque está en la configuración ya lo voy a mostrar si tú quieres activarle esta función que cuando el programa detecta sonido comenzará a grabar si no lo detecta no lo hará les digo ojo con esto porque resulta que si están utilizando nada más la computadora y quieren utilizar esto no le va a funcionar tiene que estar conectado a un controlador de música y para los que realizan lo que son los sets a bases de computadora o por a o b motivo el controlador no reacciona también podemos desactivar esa esa opción que tenemos y para eso nos vamos acá donde dice opciones y vamos a mostrar toda la lista completa de opciones de configuración a darle clic a ahí deslizamos lo que es todas las opciones hasta encontrar la parte donde dice grabar que vendría siendo ya una de las últimas verdad nos aparecerá acá diferentes opciones y nos dirá una que dice record auto estar que vendría siendo que automáticamente el programa él va a iniciar cuando cuando le des play a la canción y luego te va a aparecer uno que dice record way for son que vendría siendo esperando por él por algún sonido que se reproduzca y yo la tengo activado que si de ser no que tú utiliza una computadora y no te funcione y te está haciendo lo que es uno de los problemas comunes para grabar desactivar y marca la casilla esta no verdad yo lo voy a dejar así y igualmente para aquellos que quieren poner lo que son los los videos en una alta resolución acá pueden cambiarla yo lo tengo de forma como se dice por defecto que viene así 852 x 420 pero nosotros podemos cambiar acá lo que de cada video al momento de grabar y que más y eso sería ya teniendo todo eso configurado nos regresamos una vez más a donde estamos grabar y podemos darle clic a grabar yo voy a cargar una canción acá ok y la al momento yo de reproducirla y va a comenzar lo que es a grabar esta parte de acá porque si lo tengo en modo automático lo detengo porque al parecer hemos olvidado algo parecía que todo estaba bien pero aquí es donde se generan los problemas y a veces nos estancamos en lo que es eso verdad ok como nos damos cuenta yo le doy play a la canción pero no comienza a grabar y está en modo lo que es en modo automático verdad si nos venimos acá vemos que si está en modo esperando por sonido pero eso no puede ser un inconveniente al momento de grabar perdón y no podemos rendir en el primer paso lo que tenemos que hacer es teniendo el controlador conectado nos vamos a la parte de esta donde dice audio y como les dije anteriormente cuando ejecutamos acciones hay que venirnos acá y darle a aplicar cualquier acción que tú hagas en esta en esta en esta en esta opción siempre dirígete al modo de audio y darle a aplicar para que se aplique lo que estamos realizando le damos a aplicar acá una vez dándole aplicado ahora me regreso a lo que es grabaciones y ahora sí le doy acá como podemos observar lo que sucedía era lo que sucede es que que el programa aún aparecía acá sí que lo reconoce el controlador pero la salida de audio no estaba dirigida al controlador para eso lo seleccionamos y aplicamos al momento de detener la grabación también te va a aparecer lo que es otra pestañita acá que es donde tú puedes por si no te recuerdas donde dejaste este set le das acá ver archivo grabado y al momento de darle clic te van a aparecer esta información yo le voy a dar a esta mostrar en buscador cuando yo le doy clic a eso me apareció aquí el buscador perdón tengo esto y me está dando a demostrar que fue este mp3 que se grabó le voy a dar clic en igual así ahí vemos como se grabó el mp3 de haber sido mp4 quedaría de esta forma acá vendríamos una vez más a configuración y le damos grabar y le cambiamos acá a mp4 le damos mp4 igual le damos grabar me va a decir que está esperando por sonido cualquier sonido ya sea un sampler o sonido de la canción que se va a reproducir o tu nombre o sello él va a comenzar a grabar por ejemplo si yo pongo este sampler veo que comenzó a grabar este está marcando que está grabando lo detengo y nos vamos a ver el archivo una vez más vamos al buscador y vemos que apareció acá ah perdón me volví a borrar y es este ahí está estamos haciendo y probando lo que es como que funciona así que una vez más suscríbete al canal cualquier comentario cualquier interrogante déjamela aquí abajo y yo haría un vídeo para tratar de explicar cómo es que podemos darle solución a lo que es el problema y 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